Con pancartas y tambores, decenas de choferes de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción se manifestaron en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva exigiendo justicia por la muerte de cinco de sus miembros en el 2015. El cuarto tribunal colegiado tiene previsto conocer un nuevo juicio en contra de tres de los imputados acusados de asesinar a los choferes a manos de una supuesta banda dedicada al sicariato. Un caso que fue ventilado en la justicia, liberado por jueces corruptos que recibieron cientos de miles de pesos para ponerlo en libertad. La barra de abogados de parte de la familia de Fenatrano apelaron la decisión y se está conociendo nuevamente hace más de cinco años el caso. Estamos visitando de manera cívica y pacífica, sin obstruir el tránsito y demandando justicia ejemplar. La justicia que demandamos para los asesinos de esos cinco compañeros son 30 años mínimamente. La prueba contra el señor Quevedo y la decisión de los Santos Solís recomendaban lo que era que sean también condenados igual como hizo el que ejecutó el crimen que fue Octavio El Prieto al cual le pagaron para que hiciera ese crimen en contra de nuestros compañeros. Nosotros exigimos 30 años para los que pagaron porque esta sociedad no puede seguir permitiendo, ni los jueces permitiendo, que este tipo de acto sicarial siga ocurriendo en nuestro país. Que tal vez, si desde el 2015 esta gente hubiera sido condenado, tal vez los actos de sicariato que han pasado contra otras personas, tal vez no tuvieran pasado. Los dirigentes choferiles explicaron que la sociedad y los jueces no pueden permitir que estos tipos de actos ocurran en el país. Sobre este caso se recuerda que el transportista Arsenio Quevedo fue acusado de encabezar una banda de sicarios para matar miembros de otro sindicato de transporte. Mientras que el regidor de Pedro Brandt, Erickson de los Santos Solís, está acusado de dirigir una banda de sicarios y lavado de activos. Ambos fueron absueltos en el 2018, decisión tomada por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que conoció el proceso judicial. En tanto que a Mauri Cabrera y Danilo Reynoso fueron condenados a 30 años de prisión. Amplía estas y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.